hola chicos cómo están hoy vamos a hacer que de esto de los amores ahí está yo mi amigo patricia ya sé tengo la cara admenso así va pati mi vecina mamá mi rutina y no sé por qué puse eso mi papi mi luna bueno está un poco enojada y elisa su mamá de la señora pati bueno hoy vamos a hacer de los amores esto es de esto acá hay este como tipos de como de 6 y hoy vamos a hacer que pongamos este quien se enamora ok ok chicos hoy vamos a estar este hola chicos cómo están soy samira y estoy en el gacha fray bueno hoy vamos a hacer de mi familia y mis vecinos hacer de esto de amor como puede ver hoy vamos a hacer el esto de amores y que hacen amor patricio mi mamá ila ya pati elisa dulcinea luna mi papá y entonces lo que quieran de la casa de los amores así que comencemos bueno que mi mamá es bencita y mi primo y mi patricio amigo es un menso así que comencemos hoy tenemos de acá y tenemos que este mirar pongamos acá y hay demores tipo si lo que quieran y tenemos que poner corazoncito y poner lo que quieran entonces comencemos bueno pongamos demores cualquier pongamos este mamá como puede ver ahí está la ciudad parte y mi papá nadie se mete con mi padre ahí está mi vecina elisa y patricio oye patricio no sabes que es tu madre bueno chicos vamos a hacer dientes solamente daremos como 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 este como este como 5 no 4 mejor 4 porque no me cansé este vídeo ok os diga siguiente ah 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 No, 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 no. Bueno, disculpa, me olvidé de conectar. Ok. Hoy vamos con el otro. Falta dos más. Y listo. Vamos a continuar. Pongamos el... ¿Qué rayos es esto? Patricio, mi mamá. Y señor Pati, mi vecina. Y papá, Elisa, Dulcinea, Samira, Naná. Bueno. Sería un poco feo. Bueno, yo la quiero mucho, mi perlita. Bueno, pobrecita Lula. El muchacho never saw was this day. Ok, vamos a cuinterar, ¿sí? Vamos con lo siguiente. Esto es lo último. Ok, siguiente. ¿En serio? ¿El Patricio? Bueno, está mejor. Bueno, porque la bebé. Te loco a mi mamá. Ya, Pati, no se enoje. No importa. Bueno, chicos. Espero que les guste este video. Y suscriban, dale like. Y comenta. ¿Cuál es su parte favorita de este videíto? Ok. Bye, bye. 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 Su sangre. Gracias por ver el video.